Bueno, María Laura Santillán se mueve al ritmo de los misteriosos altimbanquis. Mirá. Hola, ¿cómo les va? Buen día, Laura. No me puse tapujeras, o sea que lo que están viendo es un fantasma, simplemente. Hay otra palabra que está muy de moda, además de mutear, que era un verbo que uno preguntaba 20 veces, ¿qué significa que es procrastinar? La puso de moda Alberto. Sí, claro. No, bueno, la puso de moda por su comportamiento, no por usarla. Exacto. La puso de moda Alberto porque lo tenemos que describir de algún modo, ¿verdad? Eso de, bueno, vamos viendo, lo vemos después, queda para más tarde. Antes se decía, antes se decía, antes se decía, antes se decía, calecitear. Sí. Andás caleciteando, ¿viste? Dejá de calecitear, que es, dan vueltita, ¿viste? 18, siglo XIX. Eso me decían a mí en las redacciones de los diarios. Habla de la calle, y habla en nombre de la calle, y la calle usa la palabra... Eso me decía el gran Daniel Fernández Canedo en la redacción de Ámbito Financiero. Dejá de calecitear, me decía, porque yo daba vuelta y no me sentaba a escribir. De la calle, del empedrado, digamos, del principio del siglo XX. Pero lógico. Nunca escuché calecitear. Calecitear. Pero debe ser dar vuelta. Yo lo que digo es, para adelante. Exacto. Lo decidimos adelante. Procastinar no se usaba antes. No, no. Antes de Alberto y después de Alberto. El primero que le adjudicó la palabra procrastinar al comportamiento del presidente Fernández fue un periodista. Sí, claro. Lo puso España. Exacto, Carlitos España. Que bueno, lo estamos nombrando sin parar. Sí, sí, sí. Exactamente, porque queremos terminar con él. No, es mi amigo, no, no, por favor. No, nosotros queremos, obviamente, arruinarlo. Era una práctica, te voy a decir que era una práctica esa de, te voy a decir, esa era una práctica del periodista Roberto García, que buscaba palabras raras para poner en recuadritos. Y así lo hizo Carlitos España, y por eso puso procrastinar. ¿Qué dijiste? Procrastinar. Es con R. Exactamente. Le contamos a las personas que están escuchando el programa y le contamos a alguien, Laura, que nuestro propósito, cuando mencionamos a alguien, lo citamos, incluso lo elogiamos. Sí, claro. Es para complicarlo. Complicarle la vida. Yo le voy a complicar la vida a este equipo. El señor de la calle que calicitea dijo procrastinar. No, no, señor. No es procrastinar. Procrastinar. Perdóneme, William. Usted me cansó. Me dijo que procrastinar, no, que la calicitea. Ya me cansó. En unos solos minutos me desarmó lo que había traído. Y bueno, no, 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 pero no era mi intención. Pero sí, fíjese, es procrastinar, no como usted lo dice. Procrastinar, exactamente. Es procrastinar, no es calicitear, es procrastinar, lo puso de moda Carlos Pañi. Te digo más, ¿qué otra más podría ser este...? Deje, deje, Willy. Deje para este siglo. Déjame ver cuál era. Para esta década, para este momento, para ese momento. Es el hombre de la calle, de la de Quint. De la calle, por supuesto, obviamente. Procrastinar, vamos a buscar exactamente el significado, es postergar tu tiempo. Exactamente. Exactamente, muy bien. Que gustó. En ese sentido, es un qué, un trastorno. Es un trastorno de la personalidad. Ah, sí. Un trastorno psicológico, es ir, postergar, postergar, anotás y no lo haces. Todos procrastinamos un poco. Sí, claro. Es más, yo he escuchado teorías, o he leído, mejor dicho, teorías, sobre que en el fondo es un modo de defenderse uno mismo de las exigencias del sistema. A ver, demorando, para mí es vago. Para mí es vago, para mí es vago. Demorándola. Sí, yo soy un poco simplista, digamos, bilardista, blanco, negro. Pero es vago, es de vago. Por lo menos yo les enseñé a mis hijas. No se procrastinan. No se procrastinan. Se hace hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, digamos. No te vas a posponer deliberadamente tareas importantes. A pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, sí se tiene el tiempo y la ocasión. No, siempre se puede desparparar. ¿Para qué hacer hoy lo que se puede dejar para mañana? María Laura. ¿Desde cuándo? Porque mañana descanso. Porque ya hice todo lo que me digas. Un periodista, un periodista de ley debe dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Es un periodista de otro siglo. Ese periodista que tomaba el whisky después en la redacción se iba a tomar whisky en la casa. Un platito. En la calle corriente. Exactamente. Me lo está sacando de la boca. Exactamente. No es la realidad. La realidad es hagamos todo lo antes posible para rajarnos. Yo voy a tomar aquí la defensa de los pobres y ausentes. No, hay que demorar todo, María Laura. Está muy bien que el presidente Fernández procrastine. Buah. Para mí es un... Porque si tomara decisiones e hiciera las cosas, sería peor. Sí, sí, menos mal, casi te diría. Está bien que... Gran remate. Pero por supuesto, dejalo así. Sí, dejalo así, digamos. Exactamente. Es muy raro lo que está pasando. Porque si no procrastinara, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? El tipo actuaría más, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es una cosa que creo que no ocurra, ¿no es cierto? Sería tremendo. Exactamente. A la inversa, vos fíjate, ¿quién no procrastina? Yo intento no hacerlo. La que rima con procrastina. ¿Quién rima con procrastina? Miles de palabras. Cristina. Al contrario, hace todo rápido. Exacto. Ahí tenés los resultados. Y además, ¿qué pasa? Una cosa importante. ¿Cómo es? Vestime despacio si estás apurado. Claro. Claro. Porque uno, claro, uno se apura y ¿qué pasa cuando se apura? No, no, pero ustedes creen que ser eficiente, hacer las cosas a tiempo, significa hacer lo que hace Cristina, están equivocados. Hay millones de posibilidades de hacer las cosas bien. Ah, bueno, hacer las cosas bien. Eso es hacer las cosas bien. Acá nadie está hablando de hacer las cosas bien. Por ejemplo, bajar la temperatura. Acá nadie está hablando de hacer las cosas bien. Empecemos a aclarar las cosas. Yo quiero un país bien hecho. María, vos sabés que atrasas. Atrasas. Al revés. No, nosotros somos tipos modernos. Exacto. ¿El moderno es vago? Exacto. Pero por supuesto. Vos te pusiste en alianza con Willy, que no está en tu bloque. No, pero cuando se trata del laburo, si se trata del esfuerzo, estamos los dos en el mismo. Procastinar. Sí, obviamente. Yo creo que Juan debe estar de acuerdo conmigo. Mejor que procrastinar. No, absolutamente. Vamos viendo, Marcelo, vamos viendo. Vamos viendo. No, no, no. Yo no procrastino nada, Marcelo. Gracias. ¿Qué apuro tenés en París, Juan? Gracias, Juan. En el muteo. En el muteo. Gracias, Juan. Gracias por esto. Porque además, imagínate la presión. El tipo está siendo contratado de algún modo o buscado por Marcelo Longo. Ahora dice, lo que hay que hacer es procrastinar, ¿no, Juan? Y Juan dice, yo no procrastino. Es meritorio lo tuyo. O sea, es una opinión independiente cuando está siendo presionado por la cabeza del programa. Una cosa muy meritorio. Acá, igual, de todas maneras, acá, viste, cada uno hace lo que quiere. Exacto. Acá, viste, como es ese. Así que yo festezca. Esto es una cosa rara. Este trastorno que afecta. Hace calor. Actualmente, por supuesto. Nos ponemos en psicólogos, ¿no es cierto? Supongamos que efectivamente Alberto Fernández esté afectado por este trastorno. Yo no tengo ningún derecho a tirar la primera piedra porque estoy lleno de trastornos. Entonces, lo comprendo. Todos tenemos trastornos, ¿no? Todos tenemos trastornos. Pero sí. Todos los trastornos. No, bueno, los de Longobardi. Todos tienen. Bueno, entonces lo comprendo y lo entiendo y hasta lo felicito. Cuanto más postergue, mejor. Y sí. No sé qué decirles. Yo pensé que ustedes eran de mi club. Yo pensé que eran de mi club. Por ejemplo, Nico es de mi club. Lo puedo asegurar. Sí. Ponele. Pero lejito. Sí, sí. Te cuesta porque te tiene que contradecir. No, esto sí. Ordenadito. Es muy ordenadito. Gracias. Yo también soy ordenado. Es decir la verdad, Nico. Sí, sí, soy ordenado. Yo también soy ordenado. Lo intento, por lo menos. Vos sos ordenado en los trastornos. Te voy a poner un ejemplo concreto del día de hoy para que adviertas la relevancia de este comportamiento del presidente Fernández. Hoy va a Vaca Muerta. Así es, a Neuquén. A Neuquén. Y va a inaugurar, no sé, a poner la piedra fundamental, a cortar la cinta, no sé qué es lo que hará hoy. Exactamente. Del gasoducto estatal. Así. Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Bueno, suerte que lo postergó dos años. ¿Por qué? Qué suerte. Porque esto va a ser un desastre. Sí, sí, sí. Va a costar el triple de lo que va a tener que costar. Va a demorar dos años más de lo que tiene que demorar. Después no se va a usar el gas más. No, no. Ya no vamos a tener gas. Exacto. Vamos a terminar con el hidrógeno verde. Claro, claro. El hidrógeno verde. Partimos de la base de todo será peor, ¿verdad? No, no, bueno. Todo puede ser peor. Por supuesto. Bueno, yo traje una palabra que representa lo contrario de lo que soy. Prefiero toda la vida hacer las cosas ahora. Pero fíjate un programa de radio, María Laura. Un programa de radio que es que pasen los minutos. No, eso es para vos. Nosotros estamos acá desde las seis de la mañana. Que vayan pasando los minutos, ¿entendés? Dios. Total, son diez menos cinco, llegamos. Qué suerte que no educaste a mis hijas. Qué suerte que no educaste a mis hijas. Yo te voy a decir, yo he renunciado a la educación de mis hijos. Claro, no dudo, no dudo. Exactamente. Pobre su fío. Como todo padre que se precie, digo. Así que yo acá estoy de acuerdo con el presidente Fernández. Que procrastine. Que demore. Que postergue. Que deje todo pendiente. Que no toque nada. Así es. Que deje todo pendiente para otro gobierno. Es más, es más, los temas que teníamos que definir, los definimos mañana. Sí. ¿Estos de hoy? Sí. ¿Nosotros? Lo dejamos todo para mañana. Viste que teníamos una... Mirá la hora que es, María Laura. 10-07. No, no. Ya tenés que hacer un programa, vos. Hay otra palabra de moda que implica en este caso. Claro. Vemos. 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 Sí. Ponele. Yo te llamo. Otra de moda. Yo te llamo. Ponele. Ponele. Una ambigüedad, ¿no? Como me contestaste recién. Ponele. Ponele. Dale. Yo te llamo. No, dale como que te da un envío. Sí, dale. Es indefinido. Vemos. Vemos. Exactamente. Vemos es perfecto. Ahí está. Yo te diría, te voy a dar un consejo, me permito dar tu consejo. Gracias. De amigo. Sí. No de profesional. Tengo un problema de amistad. Yo que vos traté de actualizar tu comportamiento. Es antiguo, entonces, cumplir con lo que hay que hacer. Pero, por supuesto. Ser ordenado. Esa, esa, esa. Hacer las cosas al tiempo. Casi, casi. Exactamente. No puedo. Además, sabes que te digo una cosa. Además sos un mal ejemplo para el resto. Yo fui así. María Laura, no nos pones en evidencia. Te voy a contar parte de mi tragedia personal. Yo fui así durante, y hubo este testigo. Sí, claro. Durante cuántos años. Y por lo menos 20 o 25 años. Tipo más cumplidor. Tremendo. Más puntual. Más profesional. Insoportable. Más enfocado. Más ordenado. ¿Para qué? Nadie me valora. Exacto. Ahora que soy un rebelde. Sí, claro. Ando los portazos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Un éxito, ¿o no? Esa es una fan terrible. Se ha convertido en una fan terrible. Pero un portazo no se le diga a nadie. Es un éxito. Vamos bien. Hasta aquí. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Te esperamos mañana, a partir de las 6 de la mañana. Seguí escuchando CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. El barrio. Él. Señor. Él.